Hola, querido pueblo de México. Estamos este día los mexicanos, las mexicanas de manteles largos. No solamente porque despedimos al más grande presidente de nuestra historia, a nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, sino porque además le damos la bienvenida a una nueva etapa en la historia de México. A la primer presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum Padro. En unos minutos vamos a ver la toma de protesta. Ya estamos reuniéndonos los congresistas, diputados, senadores. Desde aquí nos vamos a tener informados de primera mano. Además, miren, yo aquí justamente enfrente, me tocó un espacio muy privilegiado. Estaré justamente enfrente del espacio principal de la tribuna, donde veremos la toma de protesta. ¡Abrazos!